... Muy buenas tardes, me encuentro en la pileta del club atlético de nuestra localidad. Estoy como directora aquí del centro de día, luego de finalizada la escuela de colonia de verano. Bueno, gentilmente la gente de aquí que tiene la concesión de la pileta del atlético junto con la Secretaría de Deportes... ...nos ha facilitado que los chicos del centro de día puedan seguir teniendo actividad en la pileta. En este caso en el agua, en el predio y por supuesto en el agua. Nos han puesto un guardavidas que está a cargo de 10 a 12 horas todos los días de lunes a viernes para el cuidado de los chicos. Los tenemos igualmente divididos por edades como hacemos con la colonia. Los más chiquitos en la pileta chiquita y por niveles en la pileta grande. Acá traigo una parte de lo que representa el centro de día porque hay otro grupo que tienen turnos con los profesionales... ...tanto psicología, fonobiología en los CAPS. Y hay un grupo también de nenes que están compensando, están cumpliendo con el periodo de compensación... ...que otorga a las escuelas. Y bueno, ya estamos finalizando este verano. Mañana es el último día de pileta y bueno, esperando si se reinician las clases. Para esto también la municipalidad ha contado con la compra de los útiles escolares... ...que en los próximos días serán entregados a cada uno de los niños y familias... ...también para el personal que integra la institución. A partir del mes de marzo la matrícula aumenta a más de 120 niños... ...porque tenemos un aumento de 8 niños más. Y se verá en el transcurso del año si podremos seguir ingresando niños... ...ya que estamos con demasiada matrícula en el establecimiento. Y bueno, nos quedan ahora repensar las actividades de este año. Una vez que comience el ciclo escolar, nos vamos a ir adecuando las tareas... ...que van pidiendo las escuelas y las reuniones primeras que solicitan las directoras... ...para trabajar en conjunto como lo hacemos año tras año. Esta actividad recreativa aquí en la pileta ya es el tercer año que se realiza... ...debido a que el verano continúa, la escuela de verano termina muy temprano... ...y a los niños se les hace largo la jornada en el centro para aprovechar el predio... ...y los días lindos. Es el tercer año que la Secretaría de Deportes nos da una mano y nos recibe con esto... ...con, bueno, en este caso el personal guardavida y nos deja material también... ...para que los chicos puedan utilizar dentro del predio. El horario de salida, el ingreso es a las 10 de la mañana hasta las 12... ...nos vamos todos hasta la institución, ya allí nos esperan el resto de sus compañeros... ...con el personal, con el almuerzo listo y a la tarde, alrededor de las 2 de la tarde... ...comenzamos con el regreso a cada uno de los hogares. También en breve, a mediados de marzo, los niños, todo el conjunto completo del centro de día... ...vuelve a retomar las actividades en el natatorio cubierto a cargo de la profesora... ...verónica Sañudo. Por ahora estamos esperando el inicio de clases y una vez que se retome esta actividad... ...nosotros también vamos a retomar todo lo que es estudio en cuanto a los chicos... ...y los turnos con los profesionales.